¡Muy buenas y bienvenidos a este primer vídeo del curso de Historia Medieval y Moderna que iniciamos hoy! Es verdad que llevamos un mes hablando de los Hunos, los Godos, el final del Imperio Romano, las invasiones, etcétera, pero realmente era repaso del curso anterior. Ahora empezamos con un nuevo temario. Hoy vamos a hablar del Imperio Bizantino, que es la parte oriental del Imperio Romano, que tras la desaparición de la parte occidental va a durar casi mil años más. Quizás sea este el mejor momento para recordar que en un mapa la parte occidental está a nuestra derecha y la oriental a nuestra izquierda. Y también que la capital oriental estaba en Constantinopla y la capital occidental en la ciudad de Roma. En este vídeo vamos a hablar de la historia de la evolución política del Imperio Bizantino. Mientras que en el siguiente vamos a hablar de la organización política, de la economía, de la sociedad y de la cultura bizantina. Pues bien, ahora sí, vamos a hablar de historia. Como decíamos hace un momento, vamos a hablar del origen y la evolución política del Imperio Bizantino. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de la parte oriental del Imperio Romano. Decir Imperio Bizantino es lo mismo que decir Imperio Romano de Oriente, una estructura política que sobrevivió casi mil años más que la occidental. El origen de la denominación Imperio Bizantino viene de la ciudad griega de Bizancio, a la que el emperador Constantino convirtió en capital de su Imperio a comienzos del siglo IV. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del Imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma. Aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla en honor a él. Claro, Constantinopla. Pipo. Este de aquí detrás es el emperador Constantino. En su honor, la ciudad va a cambiar de nombre. Va a pasar de ser Bizancio a Constantinopla, que significa ciudad de Constantino. Claro está que los orgullosos romanos que aún vivían en Roma no estaban muy conformes que digamos con todas estas decisiones. No estoy de acuerdo. Quieren mudarnos a un lugar llamado Constarinkin, que es tanto Constantinopla, que encima es difícil de pronunciar. Estáis viendo una recreación de lo que sería Constantinopla en el siglo VI. Lo primero hay que tener en cuenta es que se encuentra en el estrecho del Bósforo, entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Por tanto, es una ciudad fundamental para controlar el acceso a ambos mares. Por otro lado, es una ciudad que se encuentra entre Asia y Europa. Es decir, fundamental también para el control del comercio entre estos dos continentes. El último elemento a tener en cuenta de la imagen que tenéis es la riqueza de la propia ciudad. El hipódromo, por ejemplo, es una obra arquitectónica de gran valor. Y por otro lado tendríamos, ya hablaremos más adelante, la Basílica de Santa Sofía, que se está viendo también entre todas esas plazas, calles y grandes avenidas. Como ya sabemos, en el año 395 el Imperio Romano va a quedar definitivamente dividido en dos partes. El Imperio Occidental con capital en Roma y el Imperio Oriental con capital en Constantinopla. En la imagen estáis viendo al emperador responsable de esta definitiva división, que es el gran emperador Teodosio. Estáis viendo en la imagen la división del Imperio Romano en el año 395 a la muerte del emperador Teodosio. Tendríamos, por un lado, en la parte occidental el Imperio Romano de Occidente y en la parte oriental el Imperio Romano de Oriente, que es el que ahora mismo nos interesa, porque es lo que denominamos Imperio Bizantino. La división entre ambos es esa línea de puntos discontinua que atraviesa, como veis, el mar Mediterráneo. Una vez desaparecido el Imperio Occidental en el año 476, cabe plantearse, alguno de vosotros se puede preguntar, si la parte oriental no trató de reconstruir en algún momento su dominio sobre la parte occidental, es decir, si no se plantaron en Constantinopla, ir hacia Occidente para echar a los pueblos bárbaros que habían terminado con su Imperio Hermano. Pues bien, lo más parecido a eso fue el periodo de gobierno del emperador Justiniano durante el siglo VI. El Imperio Bizantino, bajo el gobierno de Justiniano, que contó además con la colaboración de su hábil e inteligente esposa, la emperatriz Teodora, va a iniciar un proceso de expansión por el Mediterráneo, recuperando buena parte del perdido Imperio Occidental. En la imagen estáis viendo que además del Imperio Bizantino, que prácticamente estoy tapando yo, hay una expansión territorial por el Mediterráneo que va a llegar hasta la conquista completa de Italia y de buena parte de la península ibérica de la zona sur, también del norte de África. Esta va a ser la máxima expansión a la que llegue el Imperio Bizantino, pues después de Justiniano ningún emperador conseguirá sobrepasar esas fronteras. Es más, de Justiniano en adelante, el Imperio Bizantino va a ver cómo su territorio progresivamente se reduce. Del periodo de Justiniano cabe destacar también la construcción de la Basílica de Santa Sofía, que estáis viendo en varias imágenes que van a ir apareciendo aquí detrás. De ella hay que destacar, aparte de su riqueza en la decoración y también en la estructura, la existencia de una cúpula que va a ser la más grande del mundo hasta el Renacimiento, es decir, desde el siglo VI hasta el siglo XV. Por último, dentro de ese esplendor del Imperio de Justiniano hay que hablar también de la elaboración del Código de Justiniano, que no era más que una recopilación de las principales leyes romanas. Vamos a dejar atrás el esplendor de Justiniano para hablar de la evolución política del Imperio Bizantino desde que Justiniano deja de ser emperador hasta el final del Imperio Bizantino en el siglo V, en concreto, en el año 1453. Y la idea fundamental con la que nos tenemos que dar en la cabeza es que, salvo periodos de relativa recuperación, como el gobierno del emperador Basilio II, en líneas generales desde Justiniano hasta el siglo XV, el Imperio Bizantino va a seguir una lenta decadencia de 900 años que va a terminar con su desaparición. Entre las causas de esa progresiva pérdida de poder del Imperio Bizantino estaría, fundamentalmente, la existencia de unos poderosos enemigos exteriores. Los primeros de los que vamos a hablar son los búlgaros, que a partir del siglo VII y, sobre todo, en el siglo VIII y IX, van a hostigar, van a atacar, van a tratar de conquistar terreno bizantino al sur del río Danubio. En la frontera oriental, en la parte asiática del Imperio Bizantino, tendríamos al Imperio de los Persas Sasánidas, un reino que ya existía cuando el Imperio Romano era uno y que había guerreado ya, por tanto, contra ese Imperio unificado. Los bizantinos heredaron de Roma esa rivalidad y van a estar combatiendo contra los persas en guerras intermitentes hasta mediados del siglo VII. El esfuerzo militar, económico y demográfico que suponía estar casi en constante guerra con una potencia tan fuerte como los persas, va a acabar llevando al Imperio Bizantino a un progresivo empobrecimiento. El último enemigo del Imperio Bizantino, que va a ser finalmente el que termine con él, va a ser el Islam. En el siglo VII, un comerciante de la Meca, que se llama Mahoma, recibe una inspiración divina para fundar una nueva religión. Esa religión se va a convertir en Imperio y, como veis en el mapa que está saliendo ahora mismo aquí detrás, ese Imperio se va a expandir tanto por el norte de África como por Asia y, por supuesto, hacia las fronteras del Imperio Bizantino hacia la actual Turquía. Todo esto llevaría a que en el año 1453 un grupo de musulmanes, los turcos otomanos, conquistaran Constantinopla poniendo fin al Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino. ¡Gracias!